La intimidad con Dios se obtiene a través de la palabra. Cuando tú lees la palabra, Él está hablando contigo y a través de la oración. Cuando tú oras, tú estás hablando con Dios, con ayuno, oración, congregándote. Esa es la forma de comunión con Dios y meditando en su palabra de día y de noche.